Hola, bienvenidas y bienvenidos a S-Ópera. A lo largo de la historia, la profesión de compositor ha estado asociada a la figura masculina. Pero existieron muchas mujeres con gran talento y que nos dejaron un gran legado musical que merece la pena que conozcáis. ¡Comenzamos! Antiguamente, el papel de la mujer estaba reservado a cuidar de los hijos y de la casa y le era muy difícil acceder a una educación. Si una mujer tenía dotes musicales, se le consideraba como dotada de un halo divino, aunque sus composiciones se ejecutaban normalmente en el ámbito privado. Tal es el caso de la hermana de Mozart, Marianna Mozart, que, al igual que su hermano, tuvo grandes dotes musicales. El padre de ambos, Leopold Mozart, decía Mi niña toca las partituras más difíciles que tenemos con increíble precisión y de manera excelente. Mi pequeña, con tan solo 12 años, es uno de los músicos más hábiles de Europa. Se conservan también las cartas en las que Wolfgang Amadeus Mozart ensalzaba las composiciones de Nannerl, como se le apodaba en la familia, pero lamentablemente no ha llegado ninguna composición de ella a nuestros días. A pesar de los impedimentos y las convenciones de épocas pasadas, algunas mujeres sí que pudieron destacar y vivir de la música. Tal es el caso de la primera compositora de la que vamos a hablar, Hildegard von Wingen. Pero antes de seguir, tenemos que decir que no es nuestro objetivo con este vídeo hacer un repaso exhaustivo por la vida de cada compositora, sino mostraros lo más relevante de cada una y que las conozcáis un poco. También os dejamos abajo un enlace a vídeos de YouTube con música de todas las compositoras para que disfrutéis de su música. Y de paso, si no estás suscrito a nuestro canal, te puedes suscribir. Hildegard von Wingen Hildegard von Wingen nació en Alemania en el año 1098 y además de compositora. Fue monja, escritora, filósofa y naturalista, entre otras cosas. Y fue una de las mujeres más influyentes del medievo. Desde la edad de 8 años fue entregada a la iglesia, un hecho impensable hoy en día, pero que ella agradeció cuando fue adulta. La verdad es que la vida de von Wingen es una vida muy interesante, con una actividad frenética, con numerosos escritos sobre ciencias naturales y textos filosóficos. Pero lo que nos interesa en este vídeo es su vertiente compositiva, de la que es muy conocida hoy en día, ya que posee uno de los repertorios más extensos de música medieval que existe. Casi toda su obra musical se centra en el canto. Compuso 78 obras musicales, 43 antífonas, 18 responsorios, 4 himnos, 7 secuencias, 2 sinfonías, 1 aleluya, 1 kirie, 1 pieza libre, 1 oratorio y un auto sacramental. Sobre todo, emplea la técnica monofónica, es decir, una sola línea melódica, sin ningún acompañamiento y grandes saltos tonales que implica estar en la zona baja de la voz y tener que subir de repente al agudo. Francesca Caccini. La siguiente compositora nació en Florencia el 18 de septiembre de 1587 y fue, además de una prolífica compositora, cantante, poeta e intérprete de la oud y arpa. Creció en una familia de músicos. El padre fue Giulio Caccini, compositor conocido por sus colecciones de Arias y Madrigales y por su ópera Leuridice, una de las primeras óperas que se conservan hoy en día. Su madre, su hermana y su hermano fueron también cantantes. Además de compositora, Francesca se dedicó también al canto, llamando la atención en su juventud de compositores tan famosos como Claudio Monteverdi, el padre del género operístico. A principios de su carrera actuaba con su familia bajo el nombre de Concierto Caccini y después también formó grupo con su hermana Septimia. En este periodo adquirió una enorme fama en Italia y junto al libretista Michelangelo Buenarroti, escribió música para muchos intermedios en la corte de los Médicis, así como óperas. En 1625 obtuvo uno de sus mayores éxitos con su ópera La Liberazione di Ruggero d'Isola d'Alcina, compuesta para la visita del príncipe Ladislaus Sigismondo. En total, escribió cinco óperas, aunque solo se conserva una hoy en día, La Liberazione di Ruggero. También compuso obras religiosas, vocales e instrumentales y falleció alrededor de 1640, aunque sus años finales están poco documentados. Bárbara Strozzi Bárbara Strozzi nació en Venecia el 6 de agosto de 1619 y fue una de las compositoras más reconocidas de su época. Destacan en su obra los ocho volúmenes de música que escribió entre 1644 y 1664, repletos de arias, madrigales y cantatas. Bárbara Strozzi tuvo la suerte de tener una buena educación gracias a su padrastro, Giulio Strozzi, poeta y libretista de ópera y que fue una figura relevante en la vida veneciana del siglo XVII. Se ocupó de que Bárbara pudiera tener una gran educación musical, llegando a estudiar con Cavalli, famoso compositor del momento y autor de más de 30 óperas. En un principio, Strozzi destacó como soprano, interpretando ella sus propias composiciones. Entre sus composiciones destacan las cantatas profanas, de tal manera que hay algunos estudiosos que la consideran como su creadora. La cantata es una pieza musical compuesta para una o varias voces solistas, con acompañamiento instrumental y que también puede llevar coro. Fuera o no, la creadora de la cantata profana contribuyó a desarrollar este tipo de pieza y sentó un precedente para las mujeres compositoras que vinieron después, ya que pudo publicar su obra y dedicarse de forma profesional a la música. Elisabeth Jaquet de Laguerre Esta compositora francesa nació en París el 17 de marzo de 1665. Al igual que Francesca Caccini, Elisabeth nació en una familia de músicos. Su padre, Claude Jaquet, era un conocido e influyente organista. Elisabeth tuvo cuatro hermanos que también se dedicaron a la música y ya desde pequeña destacó como niña prodigio, llamando la atención a los cinco años del rey Luis XIV. El rey quedó tan impresionado con el talento de la pequeña que Elisabeth permaneció en la corte de Versailles unos años a cargo de Madame de Montespan, dama francesa y amante de Luis XIV. En 1684 se casó con el organista Marat de Laguerre, mudándose con él a París, pero no abandonó su trabajo ni sus encargos para Versailles. Siguió actuando en conciertos públicos y privados, impartiendo lecciones particulares como clavecinista y componiendo obras. Entre sus principales obras se encuentran obras instrumentales, como la publicación de sus dos libros para clavecin y sus seis sonatas para violín y bajo continuo. Obras vocales como un tedeum o dos colecciones de cantatas francesas y obra para escena como un ballet y su ópera Cefal et Procris. Marianna von Martínez Marianna von Martínez fue una compositora e intérprete hija del español Nicolás Martínez. Nació en Viena, donde tuvo la suerte de tener una buena educación musical. Gracias a la relación de su familia con el escritor y poeta Metastasio, Marianna pudo estudiar con ilustres compositores como Nicola Pórpora, Adolf Hasse o Josef Haydn. Estando en Viena, pudo también conocer a famosos compositores como Mozart, Beethoven o Martín y Soler. Como niña prodigio que fue, destacó pronto como cantante y pianista, atrayendo al público por su forma de cantar y tocar el teclado, alcanzando gran fama, lo que la llevó a crear una importante escuela de canto. También ocupó cargos muy relevantes y recibió honores inusuales para las mujeres de su tiempo, siendo miembro de honor de la Academia Filarmónica de Bolonia y doctora honoris causa por la Universidad de Pavia. Entre sus más de 200 obras encontramos todo tipo de formas y géneros, religiosas y profanas, vocales e instrumentales, aunque lo que predomina en su producción son piezas para voz con una dificultad vocal bastante importante. Entre sus obras más importantes destacamos dos oratorios, escritos junto a Metastasio, cuatro misas, seis motetes y dos oratorios, una colección de cantatas, una sinfonía y tres sonatas y un concierto par teclado. Murió el 13 de diciembre de 1812 y está enterrada en el cementerio de St. Marche, en Viena. Fanny Mendelssohn La última compositora de la que hablamos en este vídeo lo tuvo un poco más complicado que las anteriores porque tuvo que lidiar con la fama de su hermano Félix Mendelssohn. Fanny Cecil Mendelssohn nació el 14 de noviembre de 1805 en Hamburgo. Creció en una familia adinerada, siendo la mayor de los cuatro hermanos. Desde pequeña, tanto ella como su hermano Félix mostraron un gran talento para la composición y la interpretación. Pero, así como Félix Mendelssohn pudo continuar su carrera musical, ella, por ser mujer, se tuvo que dedicar a la música como un hobby. Contrajo matrimonio en 1829 con el pintor Wichel Hensel, aunque tuvo la suerte de que su marido aceptó que Fanny continuara componiendo. Aparte de componer, organizó salones culturales en los que acudieron famosos compositores como Franz Liszt o Clara Schumann, y en 1837 pudo publicar por fin una de sus canciones firmadas con su nombre y no con el de su hermano como había sucedido con muchas de sus otras composiciones. El 14 de mayo de 1847 Fanny Mendelssohn falleció a los 41 años de edad. Su hermano Félix tampoco tardó mucho en fallecer, murió seis meses después dedicando su última obra, Un Cuarteto de Cuerda, a su amada hermana Fanny. Fanny Mendelssohn fue una compositora prolífica, autora de nada más y nada menos que 466 obras. Destacan numerosos líderes para voz y piano, 255, sus numerosas obras para piano, Un Cuarteto de Cuerda y varias cantatas. Consciente del talento de su hermana, Félix Mendelssohn intentó antes de su muerte que se le reconociera a Fanny su talento musical, recopilando muchas de sus obras. Algunas de estas fueron publicadas por la famosa editorial Brickhoff & Hertel. Y hasta aquí la primera parte del vídeo Mujeres compositoras. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!